vamos a ver tenemos una Land Rover LY7202 está siente bien otra MBT 3572 aquí tenemos otra camioneta, placas de modelos PYT 2577 aquí tenemos un automóvil Polis miren lo que dice Polis Escolta no tiene placas y vienen siguiendo aquí al vehículo Mercedes, Luke 44 44 con otros carros de Escolta aquí tenemos el 122 XMH ya se ven los baruras aquí tenemos otro que es el 851 YFX tienen pin de pues ahí aparece un pin como de el escudo nacional quien sabe que funcionario será este señor aquí viene el otro infractor las bombas de tránsito aquí está el disco de no estacionarse vamos a poner la cámara para arriba ahí está el disco de no estacionarse ¿cómo ve? ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué dice ahí? no estacionarse ¿y qué hacemos aquí? estamos trabajando pero ahorita ya nos movemos no pues trabajando ¿de qué o qué? estamos trabajando sí, sí pero no puede estar en un lugar donde está prohibido estacionarse ah, ok ¿no? ¿no lo sabía? sí, sí, sí lo sabía ok ahí tenemos el primer escolta aquí tenemos otros todos coches blindados aquí tenemos otro caballero ¿qué tal? buenas tardes a su orden ¿está usted en un lugar prohibido estacionarse? ¿está le pedido no estacionarse? sí, ya ya me me retiro por favor claro con todo gusto gracias y como les digo pues aquí la policía en sus luces 820 ZD ZMD y 803 ZRU sí, ya me estoy moviendo aquí viene la policía federal ah, no es del DF policía del DF viene aquí un comandante de la policía del DF ¿cómo está oficial? es el oficial de FPDSR del Estado Mayor o qué? es el oficial son de la policía y están violando la ley ¿dónde? son de la policía y están violando la ley ahí está un letrero de no estacionarse su moto no tiene placas entonces aquí va la policía de la Ciudad de México dando seguramente un funcionario de la Ciudad de México ahí va no tiene placas aquí vienen otros pues es un festín aquí de Guaruras buenas tardes buenas tardes bien ¿de dónde pertenece usted? ¿de la delegación Miguel Hidalgo? ¿usted de dónde pertenece? imagínate un lugar en particular ahí le cargamos porque está previo estacionarse aquí ¿pero qué? ¿fue multa o qué? no no la policía no se aparece por estos lugares pero nosotros sí por favor sí ahí le vamos a cargar ¿no? sí la policía se aparece para violar la ley no para hacerla valer aquí viene otro más que estaciona no estacionarse hola ¿ya ve el disco? ¿cómo está? bien bien ya sabe que todo está aquí esperando al jefe ¿no le da dinero para el estacionamiento? no ¿está aquí en el Morton's o qué? créanme lo que si me lo dieran estuve yo en el estacionamiento pues las cuentas aquí son de a dos mil tres mil pesos díale que le doy cincuenta pesos ¿no? prefiere pagar los dos mil tres mil pesos de la multa pero muévase por favor ¿no? sí, otra ya de una vez no, no, no no hay chance no hay chance alguna ¿eh? ya nos vamos moviendo todos poco a poco no, no, no rápido, rápido ¿no? por favor si fuera tan mal está bueno por favor está aquí el caballero que dice que el patrón prefiere pagar los dos mil pesos de multa es el Range Rover LYH7202 a veces la policía le manda su multa y aquí está este de Morelos que es PYT 2577 vale otro más aquí estacionado lo veo prohibido es el 584 UFK lo veo prohibido otro más aquí MYVT 3572 es una camioneta Suburban ¿qué tal? ¿no ve los discos de no estacionarse? sí por favor si fuera tan amable buenas tardes ¿está prohibido estacionarse en ese lugar? la Suburban negra estos son aquí los patronzotes que vienen al Morton no les alcanza para para el ¿cómo se llama? el estacionamiento ¿ya? por arte de magia se movieron todos bueno llegan más ¿no? se mueven tres y es el 8K K84 AES hola ¿ya vio usted el disco que hice ahí? sí ¿qué opina? ¿qué opina de qué? de que está prohibido estacionarse si se está estacionando yo solo estoy preguntando a una persona por favor si fuera tan amable joven estoy pidiendo que por favor que se mueva ¿va a ocupar el lugar? no está prohibido estacionarse ¿y luego? se tiene que mover si no quiero si no quiere va a venir la patrulla le va a poner su multa es que venga aquí lo espero ¿aquí lo esperas? sí aquí lo espero así de plano muy bien pues ya oyeron policía está en vivo usted por cierto esto es policía de la ciudad de México aquí tiene usted aquí el caballero señor vengo por una persona ajá ¿y por qué los ciudadanos tienen que soportar el tráfico que generan los choferes que esperan a sus patrones ¿cuál patrones? ¿o a quién espera usted? a mi diospera ¿eh? ¿y eso ya le da derecho a violar el reglamento de tránsito? no estoy violando nada ¿no está violando usted el reglamento de tránsito? es en rojo bueno ahorita que se ponga ahorita yo me avanzo y si quiero me espero y si quiere ¿qué perdón? tenga buen día señor gracias pues aquí tenemos este bueno ya quedó libre salvo este este muchacho entonces a ver si la policía se pone las pilas aquí ya vimos un comandante del estado mayor de la policía de la ciudad de México es el automóvil K 88 AES capitalino que está aquí obstruyendo el el carril las delegaciones no tenemos el manto de la policía tenemos solamente la camarita de pediscope no no corresponde pues a ver alguien checa ahí un Uber a ver si es de Uber K84 AS y lo triste es que estaba una patrulla de la escoltas aquí resguardando algún funcionario seguramente de la ciudad de México no, no podemos vandalizar los carros aunque nos den ganas hay que mantener la corduda y esperar a que vengan los encargados de sancionar que en este caso es la policía de la ciudad de México esos que estaban violando la ley si las fotomultas aquí ya tiene evidencia la policía de la ciudad de México ellos podrían tramitar una fotomulta a partir de estas imágenes ellos pueden aquí se puede hacer un zoom se ve un poco mal pero ahí está el letrero de no estacionarse ahí y aquí está el coche entonces si podría la Secretaría de Ciudad Pública si tuviera la disposición de sacar fotomultas ya se ve aquí el caballero aquí llegan unos y regresan otros perdón ¿para qué es? para ¿todo el día se estaciona? si ya los vi R64 AB ya solito se va perdón ahorita no deje de terminar con esto mi trabajo y luego vemos la queja estacionarse legalmente no está estacionado le dije busco un lugar para estacionarse y lo atiendo viola la ley y luego quiere atenciones estacionarse bien ahí anda el taxista que viola la ley quiere hacer gestiones además a pie ¿no? ese si es en el rancho decimos quiere mamar y dar topes al mismo tiempo los borreguitos así le hacen se cuelgan de la ura y sueltan topes para que se haya leche no que se estacione bien le dije que se estacione bien y con mucho gusto lo atiento el cabrón este quiere perdón el caballero este quiere que le revise un expediente de no sé qué mal estacionado pues vamos a esperar otro cambio de semáforo voy a dar vagina la bici acá atrás hay zona de estacionamiento en parquímetros sale aquí te espero y si uno se queda aquí unos 15-20 minutos más estos le hacen de carrusel nada más le dan la vuelta y se vuelen a estacionar y este funcionario misterioso del Morton si ya me lo habían reportado es alguien que viene aquí seguido con escoltas de la ciudad de México que si hace el colmo un funcionario de la ciudad violando las leyes de la ciudad es lo que se reincide la siguiente vez me siento a comer para para ver quién es y preguntarle por qué esa afición de violar la norma el taxista se fue a dar la vuelta para siempre vienen las patrullas del DF aquí verdad quién es el que come no sabes no saben cuando caminan por la la calle con bicicleta tienen que pueden estar en el andador pero siempre cuando tengan la la bicicleta con la mano empujándola ahí van los camionetas pránganos pero ni para el parquímetro caramba lo que da coraje entonces vamos en las cocheras y en lugares prohibidos aquí otros LUG 4444 si ya lo habíamos visto allá abajo no estacionarse y se vuelve a dar la vuelta SAX 7414 un Porsche con placas de Yucatán buenas ya vio el disco de no estacionarse acá arriba que opina es de Yucatán o que bueno aquí se respeta la ley sale por favor aquí también tenemos a otro de las papas y estos vean que que lindos estos dicen que andan cuidando nuestra vida los de Pépsico y cuidan nuestras vidas estacionándose en lugares prohibidos como ve que cuida nuestra vida estacionarse en un lugar prohibido ahí dice que cuida la vida hay que cuidarla si hay que estacionarse en lugares prohibidos para cuidar la vida esa es la forma papas fritas con grasas saturadas y estacionamiento en doble fida para cuidar la vida estos si están carijos ahí está la camioneta de sabritas que cuida la vida vendiendo alimentos chatarra y estacionados en doble fila el yucateco se volvió a poner ahí adelante lo había prohibido vamos de regreso y la policía nada escríbale ahí era mal meida nos engachos que me mande no a los escoltas que de la policía que violan la ley a los policías de de veras porque ya vieron que hay policías que sirven para violar la ley para charolear para dar facilidades y otros que si se la rifan infraccionan escríbanle ahí a la unidad de atención del secretario a la ucs o al twitter de irama almeida para que mande unos esta otra vez el yucateco entonces nada más se mueve de un disco para otro que así la hacen ahí en yucatán o que se cambian de esquina violando la ley o si si se tiene que estacionar en otro lugar en un lugar permitido o paga parquímetro o paga estacionamiento no puede estar en la calle ok ¿sale? ok por favor ¿quién necesita cerrar? nada más de una pregunta si nada más de una identificación está prohibido estacionarse ok gracias entonces ahí va el yucateco zax7414 si estoy aquí un agente de tránsito le quita la placa hasta que pague la multa como garantía o en la tarjeta de crédito pero bueno en esta ciudad no hay agentes de tránsito están para otras cosas ¿qué tal? buenas ¿sabe usted que está violando el reglamento de tránsito estacionarse en un lugar prohibido? sí pues estoy bien en las brechas el letrerote ahí de no estacionarse ¿no? exactamente ¿y qué opina? pues que me voy a mover pues sí ¿no? ¿cómo ve? o que otra cosa pues no hay de otra ¿no? así es vale dale pues sí casi casi ¿no? vamos a estar vamos a que salga aquí el este papatzul azul si en esta bici es la que me me estoy moviendo para para hacer los operativos rápido bueno pues vamos a darle otra vuelta nos periscopiamos en un momento Miguel Hidalgo es tu casa